Septiembre no es un mes difícil. Vale, sí, es verdad que no es tan bonito aceptar el inicio de curso como el inicio del verano. Pero es más fácil romantizar septiembre que cualquier otro mes escolar. Tiene muchas partes que a todas nos encantan, como la vuelta a la rutina, los reencuentros, la temperatura que nos permite ir en sudadera y pantalón corto, o en pantalón largo y tirantes. También tiene muchas fiestas, planes, recuperación de hábitos y rutinas... Ese momento en el que nos marcamos nuestros nuevos objetivos de cara al curso y, por supuesto, en este mes tan chulo tampoco faltan los resets. Como se suele decir, septiembre se siente más año nuevo que enero, porque está lleno de cambios y novedades de los que unos días atrás no disponíamos. Como no nos queda otra que entrar en este mes, afrémonos a todas sus partes positivas y romanticémoslas para coger el inicio de curso con ganas. Este es el mejor momento para hacer esa limpieza profunda que siempre estás posponiendo, escondiéndote en la excusa de que no tienes tiempo. Resérvate unos ratitos en tus días y termina el reset antes de que empiecen las clases. El primer consejo que os voy a dar es que no os comparéis con nadie que veis en redes sociales ni copiéis el tiempo que esas personas utilizan para hacer una limpieza. Preguntaos qué os apetece más, si encerraros un par de días en casa y meteros en esa burbuja de limpieza o si por lo contrario preferís aprovechar unos ratos libres de varios días para no agobiaros. Yo pertenezco al segundo grupo sin ninguna duda. Me siento muchísimo más cómoda dedicando mis mañanas a limpiar y las tardes a quedar con mis amigos para despejarme y disfrutar del exterior. Así es como que no me agobio y consigo romantizar la idea de hacer una limpieza, no lo sé. Mi segundo consejo es que hagáis una lista con las actividades que queráis incluir en el reset. Cada persona tiene la suya, evidentemente. Pero bueno, hoy os venís conmigo a mi limpieza, así que vamos con mi lista. Vamos a tachar las cosas, ¿vale? En mi caso, mi madre y yo teníamos pendiente desde que nos mudamos, pues, pintar un mueble, ¿no? Nuestra alacena. Qué bueno que es un mueble que en nuestro anterior hogar utilizábamos como dispensa y que en el actual ha adquirido la función de librería. Bueno, es, no me digáis que no, o sea, la típica actividad que siempre tenemos en mente pero para la que nunca tenemos tiempo. Así que decidí empezar este reset tachándola de mi lista de qué haceres. O sea, lo primero que quería hacer era esto 100%. Así que nada, fuimos al centro, compramos unas brochas, pintura a la tiza y dedicamos tres mañanas enteras a dar capas y capas. Y hasta que termine esta tarea no pasé a las siguientes. Primero lijamos todo el mueble para que la pintura se impregnara mejor y, como os digo, pues después nos dedicamos a dar capas y capas. No sabéis la satisfacción que sentí al acabar. Me motivó como mucho el haber cumplido con nuestro sueño de pintar la alacena porque, jo, hay veces que tenemos propósitos que nunca llegamos a cumplir y que siempre tenemos en mente y como que al final se acaban convirtiendo en un sueño y, no sé, llevábamos tantos meses diciendo que lo íbamos a hacer sin ponernos a ello que ya yo creo que empezábamos a dudar de nosotras mismas y ver que al final lo hemos hecho y que lo hemos acabado y que ha quedado tan bien como queríamos, pues no sé, estamos muy contentos, la verdad. La segunda tarea ha sido la más dura de todas. Soy de esas personas que intentan quitarse lo más difícil al principio y dejarse lo más llevadero para el final. Así que sí, decidí abrir mi armario de una vez por todas. La mudanza, como bien sabéis, me pilló en plenas semanas de estudio así que tenía el armario hecho un desastre, como podréis imaginar, lleno de prendas cuya única utilidad era vestir a mis estanterías porque a mí desde luego que no. O sea, yo desde luego que muchas de ellas llevaba meses o incluso años sin utilizarlas. No es fácil desprenderte de una prenda porque es, no sé, a mí... Me parece difícil aceptar que realmente no te la vas a volver a poner nunca. Siempre intentamos recurrir al pensamiento de base. Seguro que para esta situación, si se da esta situación en mi vida alguna vez me voy a poner esta prenda. Que luego si se diera esa situación seguramente no nos la pondríamos, ¿no? Pero, no sé, como que es difícil, ¿no? Aceptar que realmente no te vas a volver a poner una prenda que te gusta. Y también es difícil no dejar aquellas de por si acaso. Pero la verdad es que es mucho mejor no tenerlas en el armario porque acaban creando sensación de pesadez y agobio que son dos sentimientos que no queremos en septiembre. Así que nada, chicas, fuera sentimentalismos con la ropa que no dejaréis algo material. Además de retirar las prendas que ya no uso, decidí cuáles donar y cuáles subir a vintage. Os voy a dejar mi perfil en la pantalla por si queréis echarle un vistazo. Probablemente cuando suba el vídeo todavía no esté como la remesa subida pero lo estará pronto. Por Instagram os avisaré, así que podéis seguirme por ahí si queréis o echarle un vistazo a mis historias por si os aviso. Bueno, eso, nada, seguimos. Que también reorganicé todas las demás prendas. Las separé en función del tipo, del color y de la forma según la estantería. Después de la ropa ha venido otra parte muy importante y bastante dura y no mal esperaba, la verdad. El calzado, retiré todas las sandalias, zapatillas y botas que tenía guardadas en diferentes rincones de casa porque no me entraban en mi cuarto todas y las junté para facilitarme el proceso de decisión que implicaba elegir con cuáles me quedaba. También aproveché para quitar el polvo de todas esas estanterías que utilicé para guardar mi calzado porque como siempre están ocupadas al final se te olvida limpiarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues aproveché para eso también. El siguiente paso ha sido uno de mis favoritos ordenar mis libros. A causa de la mudanza estaban desperdigados por varios armarios de casa y no sabía muy bien qué hacer con ellos. Finalmente decidí dividirlos en dos categorías por una parte los que he leído y por otra los que no. He puesto todos los libros que tengo en físico y que he leído en las estanterías de mi cuarto y los he distribuido más o menos por tonos. No sé, me parecía visualmente más bonito, más atractivo y no sé. Me gusta mucho la sensación que da. En el cuarto es mi rincón favorito. Y los que no he leído los he guardado en la balacena que ahora ya está disponible para ser una librería porque mientras estábamos pintando eso tuvimos que sacar los libros y yo ya no sabía qué hacer con ellos. Y no sé, me ha gustado esto porque así sé dónde acudir cuando termino el libro que me estoy leyendo, ¿no? Cuando acabo mis lecturas actuales sé que tengo que ir a la cena si quiero un libro nuevo. O sea, los tengo todos ahí. Y bueno, pensaba acabar esta limpieza aquí y empezar con la del siguiente armario que veréis en unos minutos pero me di cuenta de que hay algo que utilizo prácticamente a diario y a lo que nunca le he dedicado ni un ratito de limpieza. Bueno, sí, al ver alguno pequeño sí pero como que no había hecho una limpieza profunda de tirar, saber que tengo... Bueno, total, aquí estamos hablando del maquillaje y de las cremas, ¿vale? Os podéis imaginar lo que había ahí. Rímeles gastados de hace 3.000 años decenas de sombras de ojos y coloretes cuya existencia desconocía muestras y muestras de cremas. Dejé mi estuche, todo lo que estoy utilizando ahora y después el maquillaje más especial y el de repuesto los guardé en el mismo cajón y también ordenaditos como dentro de una cajita y así también sé qué cajón tengo que abrir cuando se me gaste el colorete o cuando quiera hacer mis sombras de ojos que no es algo que haga diario entonces las guardé pues en el mismo cajón. Por último, vamos con lo que está más relacionado con el mes de septiembre y lo que más me motiva como a empezar el curso y es ordenar los apuntes. De verdad que me encanta, es que soy una friki de estas cosas. Para mí ya iba siendo hora de hacer limpieza de apuntes, ¿vale? En mi otra casa los tenía bastante bien pero al llegar aquí pues los arrinconé como pude los guardé, no sé, así como un poco escondiéndolos por toda la casa para que no se vayan y bueno, pues tenía todos los cursos mezclados asignaturas desperdigadas algunas sin encuadernar entonces lo primero que hice fue sacar del armario todo lo que había en él es que este armario ha sido como mi armario salvación estos meses o sea, todo lo que tenía fuera de armarios como encima de la cama encima de la mesa y tal y no quería verlo al estudiar lo metía en ese armario ¿vale? lo metía en este armario entonces había mil cosas que no tienen nada que ver con la universidad y lo primero que hice fue encontrar o buscar más bien otro sitio para todos aquellos objetos que nada tenían que ver con la universidad o material escolar o medicina después empecé a guardar las asignaturas en las estanterías ordenándolas por curso desde primero hasta cuarto respectivamente y también dejé listas para llevar a encuadernar aquellas asignaturas cuyos temas tenía desperdigados por carpetas o baldas bueno, es que yo termino un examen y como que ya me olvidé de la asignatura pero chica esa hay que llevar en cuadernar si no la has llevado ¿vale? porque si no se te pierde todo encuentras papeles donde no quieres hallarlos bueno, es una cosa esto de tener apuntes tremenda pero es que me da mucha pena tirarlos chica yo con todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de mi vida para estudiarme eso bueno, mi vida de mis cuatro años de carrera que llevo para estudiarme eso pues lo siento no pienso deshacerme de ellos para acabar decidí aprovechar las baldas de abajo para guardar todo lo que es material escolar estuches carpetas subrayadores bolis atriles y otras pertenencias médicas como el fonendo la bata pinzas de disección y guantes septiembre también es el mes ideal para hacer una limpieza digital pero no la incluyo en este vídeo para no hacerlo demasiado largo y porque hace unos meses subí uno exclusivamente de limpieza digital así que si queréis verlo pues está en mi canal de youtube y bueno pues espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os sirve de inspiración para coger con ganas el nuevo curso yo la verdad es que necesitaba hacer una limpieza profunda y grabarlo para vosotros pues me hace como motivarme y ponerme a ello así que nada gracias por ayudarme a tacharlo de mi lista de qué haceres y de objetivos de septiembre pues si queréis saber más sobre mí os recuerdo que subo contenido de tiktok y instagram todas las semanas y son dos aplicaciones en las que me siento muy cómoda y como que subo cosas que me gustan mucho últimamente la verdad bueno eso que nos vemos muy prontito un abrazo súper fuerte y de mi parte que soy igual de ti y de mi parte y de mi parte y de mi parte y de mi parte